¡Cachorros! ¡Tenemos otra misión! Hay un olor extraño y apestoso que viene del parque. Parece que el filtro de la planta de tratamiento de agua se rompió y está bombeando desechos directamente al río. Zuma, necesitamos tu ayuda para encontrar las piezas del filtro. Rocky, una vez que tengas todas las piezas, deberás arreglar el filtro. ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Bien hecho equipo! ¡Tenemos que darnos prisa! Parece que una nube tóxica y apestosa se extiende por el parque. ¡Vamos! 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 ¡Asombroso! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Asombroso trabajo! ¡Espectacular! ¡Asombroso! 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 ¡Excelente trabajo! ¡Asombroso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira cuánta basura. No podemos dejarlo así. Rocky, usa tu pinza para despejar la basura del camino. ¡Gracias! 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 ¡Lo estás haciendo genial! ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Buen trabajo! ¡Increíble! 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 ¿Hm? ¿Huh? ¡Muy bien! ¡Encontraste todas las piezas! Ahora podemos arreglar el filtro. Las herramientas de Rocky. Usa esto para señalar el área correcta. Luego, mantén presionado esto para usar las herramientas de Rocky. ¡Asombroso! ¡Asombroso! Así se hace, cachorros. El filtro está arreglado y el hedor se ha ido. Pero todos tendremos que bañarnos. Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!